Tras la intensa actividad del Partido Socialista, en la que en sólo tres días se ha celebrado Asamblea Local en Villarrobledo, la tradicional comida provincial y ayer mismo ejecutiva regional en la localidad, el secretario general de la Agrupación de Villarrobledo, Alberto González, junto a la secretaria de Organización, Rosario Herrera, realizaban balance de las conclusiones extraídas tras estas citas. Herrera señala cómo se ha demostrado la unidad, la integración y la fuerza del Partido Socialista a través de sus militantes, con lo que afirma que se encuentran preparados para conseguir el objetivo de ganar las elecciones en mayo de 2019. Resaltar, sobre todo, en estos tres eventos que hemos tenido, estas tres actividades, la unidad que ha habido, la integración que ha habido, la fuerza que ha habido por parte de todos los militantes del Partido Socialista y, bueno, pues, sobre todo, como digo, la fuerza y nuestro objetivo de ganar las elecciones del próximo año 2019. Destaca la secretaria de Organización la masiva asistencia de militantes a la Asamblea General celebrada el pasado sábado en la Casa del Pueblo, así como a la Comida Socialista celebrada el domingo en Albacete con más de 500 asistentes de toda la provincia y señalando la importancia de la celebración de la ejecutiva regional ayer al ser Villarrobledo la ciudad elegida en la primera vez que se realiza esta ejecutiva en la provincia de Albacete en toda la legislatura. Por su parte, el secretario general del PSOE de Villarrobledo afirma que después de lo que se ha vivido en estos años de gobierno y, habiéndose superado los diferentes procesos internos, están preparados para volver a ganar Villarrobledo. Después de lo que hemos vivido en estos años de gobierno y después de lo que hemos vivido en estos procesos internos que en nuestro partido democráticamente hemos llevado a cabo, les digo que estamos preparados para volver a ganar Villarrobledo. González insiste en que se ha cumplido con aquello que dijeron que iban a hacer a través de los compromisos de su programa electoral que realizaron contando con la gente, gobernando, dice, prácticamente solos con muchísimas dificultades. Asegura que también se ha llevado a cabo un gran trabajo a nivel orgánico, lo que explica que se refleja en las instituciones, ya que todas las ideas y proyectos que emanan del seno del partido es lo que después se desarrolla, en este caso desde el gobierno, para facilitar la vida de los ciudadanos. Es por ello que el secretario general ha agradecido una vez más a todos sus compañeros y compañeras militantes socialistas, como ya hizo en la asamblea local del pasado sábado, la implicación y el apoyo al trabajo realizado y a él mismo como candidato a la alcaldía en 2019. Hemos trabajado muy bien a nivel orgánico, porque cuando se trabaja bien a nivel orgánico, eso después se refleja en las instituciones. Es decir, todo lo que se hace en el Ayuntamiento de Villarroledo propuesto por el equipo de gobierno sale de aquí, de esta sala, que es donde se reúne, donde nos reunimos la ejecutiva local de mi partido en Villarroledo. Después se ratifica en la asamblea y las ideas, las propuestas, salen de aquí, emanan de aquí para intentar facilitar la vida de los ciudadanos. El otro día, el sábado, nos reuníamos aquí, que ha sido la primera asamblea del partido después de ser reelegido como candidato, ya no fui como secretario general, ahora como candidato a la alcaldía. Para agradecerle eso a mis compañeros, compañeras y compañeros, gracias por confiar en mi persona para intentar volver a ganar Villarroledo. Apunta González que también se pudo ver la unidad del Partido Socialista en la comida de fraternidad celebrada el domingo en Albacete, destacando también el trabajo bien hecho desde la dirección provincial encabezada por el secretario general Santiago Cabañero y por el secretario de Organización en la provincia, Fran Valera. Asegura Alberto González que tras el proceso interno llevado a cabo, Cabañero cuenta con el apoyo del 100% de la provincia de Albacete. Tenemos una provincia organizada y preparada, y ayer le daba la enhorabuena al secretario general, a Santiago Cabañero y presidente de la Diputación, que estuvo aquí también, y a Fran Valera, por el trabajo bien hecho. Hay que tener en cuenta que nosotros salíamos de un congreso provincial, bueno, pues, mejor dicho, la ejecutiva, con un 51% de apoyo, y ahora el compañero Santiago Cabañero tiene al 100% de la provincia, tiene al 100% de la provincia y tiene prácticamente al 100% de las secretarias y de los secretarios generales de cada una de las agrupaciones, también al de Villarroel, de quienes habla. Dice González que los socialistas entienden que los procesos de primaria son buenos para la salud democrática del partido, entendiendo después que, una vez terminadas, lo importante es el partido socialista y el trabajo unido en la misma dirección, que es también ganar la provincia de Albacete y ganarle a la derecha. Allí 500 personas, el salón lleno, 500 compañeros y compañeras de toda la provincia diciendo este es el PSOE de la provincia de Albacete, estamos todos preparados para ganar la provincia de Albacete, para ganarle a la derecha. Ganarle a una derecha dice que cuando gobierna destruye servicios públicos, persigue a trabajadores y no vela por sus derechos, en contraposición del partido socialista del que afirma que siempre ha defendido esos derechos y ha trabajado por los que menos tienen y por aquellos que más necesitan. Por ello dice que hay que presumir del partido socialista porque señala que es un instrumento al servicio de la ciudad, al servicio de la provincia, de la región y al servicio de España. Tenemos un partido, el partido socialista, del que hay que presumir porque es un instrumento al servicio de la ciudad, al servicio de la provincia, al servicio de la región y al servicio de España. Al servicio, en definitiva, de la gente, de los ciudadanos, del quien demanda una ayuda, del que demanda sanidad y educación universal, del que demanda igualdad de oportunidades, del que no llega a final de mes y necesita una ayuda, del que no tiene trabajo y necesita un trabajo digno. Ese es el PSOE. Y el PSOE, en concreto, de Villarroredo, eso lo tiene muy claro. En cuanto a la ejecutiva regional de ayer en Villarrobledo, González apunta que agradeció al presidente García Pagel haber pensado en la ciudad para celebrarla, destacando que la última vez que tuvo lugar en Villarrobledo, el Partido Socialista se encontraba trabajando para luchar en contra de los recortes de Cospedal, sin gobernar en ningún sitio. Mientras que unos años después, el PSOE está gobernando en todas las instituciones, local, provincial, regional y nacional, gracias, insiste, al trabajo bien hecho. Y hoy gobernamos por el trabajo bien hecho en todos los sitios. Pero que esto no se lo regala nadie a nadie, que a mí nadie me ha regalado nada, ni a Emiliano, el gobierno de la región, ni al compañero Santiago Caballero, el gobierno de la Diputación. Esto no lo hemos ganado entre los compañeros y compañeras socialistas, militantes, simpatizantes y, por supuesto, los votantes. En dicha ejecutiva se habló de que Castilla-La Mancha ha recuperado el pulso después de Cospedal en lo social, en la sanidad, en lo educativo, en la dependencia y en el empleo, con intención de recuperarla por completo a través de la continuidad de las políticas socialistas. Pone González en valor y como ejemplo de ello a Villarrobledo, que dice que fue un banco de pruebas en lo negativo con Cospedal, mientras que afirma que ahora lo es en lo positivo, teniendo a día de hoy una ciudad con más servicios, recordando la apertura de la planta del hospital, la adjudicación de la ULATEA en Villarrobledo, la apertura de dos escuelas infantiles o el comedor escolar y también a poder proporcionar oportunidades de empleo a través del plan extraordinario, gracias, dice, al compromiso de su gobierno y al apoyo del gobierno regional. Fuimos el banco de pruebas con Cospedal en lo negativo y ahora hemos sido el banco y estamos siendo de pruebas en lo positivo. Si hay que abrir una planta de un hospital, Villarrobledo, lo primero, ahí la tienen ustedes. Nos ayudó el presidente Page a parar la privatización del hospital, a abrir la planta, a ser claros con las listas de espera porque ellos la falseaban, como saben ustedes, daban citas a sabiendas de que el día de la cita no iba a haber médico. Le agradecía también en el ámbito de la educación la celeridad a la hora de tener las dos licencias de las dos escuelas infantiles que hemos abierto, la del polígono que la quisieron privatizar, la del CAI, el CAI Luca Blasque, que, bueno, lo desmantelaron y la cerraron. Le daba las gracias por ayudarnos a arreglar todos los colegios como hemos hecho, a tener un comedor escolar en Giner de los Ríos. Le daban las gracias, sobre todo también por esos 500 contratos del plan extraordinario por el empleo en Castilla, La Mancha. Se analizó en esa ejecutiva regional todo lo hecho, lo que queda por hacer y lo que se quiere en este caso para Villarrobledo de cara a futuro. En este punto González explica que tras las Navidades el Partido Socialista comenzará una rueda de reuniones sectoriales con todos los colectivos de la ciudad para recabar propuestas que sumen de cara a la elaboración del programa electoral para 2019. Tras ello será el momento, dice, de la elaboración de las listas, donde afirma que estarán los y las mejores. Y, por último, la cita electoral tras la que se muestra convencido de que seguirán gobernando Villarrobledo, porque dice que cuando hay determinación, responsabilidad y coherencia, el trabajo da sus frutos. Sabe la menor duda, y así se lo dije ayer al presidente Page, que vamos a conseguir grandes éxitos tanto en Villarrobledo como en la provincia, así como en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque hemos trabajado y al final sabe todo el mundo que cuando hay trabajo, cuando hay determinación y cuando hay algo muy importante, responsabilidad y coherencia, al final el trabajo da sus frutos. Volver a ganar Villarrobledo. Preparado y preparados para volver a ganar Villarrobledo.